Ay, si es de morir, moriremos mañana, ahí en las calles resistiendo al caracol, ahí en las calles resistiendo al caracol. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oscar, cuéntame, ¿qué es lo que pasó aquí este día, hoy? ¿Qué es lo que pasó aquí? Nos hemos reunido acá, no sólo para defender la institucionalidad, sino el derecho al respeto a los espacios que históricamente nos han permitido acoger a nuestros compañeros que vienen de otras provincias en las gestas históricas de lucha. Es importante, ¿no?, en realidad esta acción de venir, ponerse aquí, poner el cuerpo, defender, decir, ¿cuál sería tu mensaje para los gestores culturales, para los artistas? Precisamente lo que acabas de decir, poner el cuerpo, esa es nuestra actividad, lo que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida, como artistas no solamente ponemos el cuerpo en el escenario, también lo ponemos en las calles definiendo nuestros derechos. De modo que ahora es cuando, queridos compañeros, compañeras que todavía no se han animado a salir, convoquémonos, es el momento de hacer un frente común, de buscar espacios para la convergencia desde las artes y las culturas y estar parlante con propósitos comunes. Así es, mensaje enviado ahí para la Minga por la Pachamama, tal vez para los amigos que no son artistas, para estos amigos que están sentados detrás del televisor, viendo las noticias convencionales, ¿cuál sería tu mensaje para ellos? La cultura nos atraviesa a todos y todas, algunos por profesión decidimos ser artistas, pero la cultura nos atraviesa a todos y todas, y parte de la cultura es la alimentación, parte de la cultura es la posibilidad de trabajar de la forma que creamos conveniente y sobre todo la forma de manifestarnos. De modo que compañeros, compañeras, amigos, amigas que nos escuchan, pues anímense, acá hay que perder el miedo en colectivo, perdiendo el miedo en colectivo logramos hacer grandes cosas. Muchísimas gracias y amigos, seguimos con más Minga. ¡Que viva el paro! ¡Que viva el paro!